Dime tu ternura Ven y alivia esta locura Contigo yo siento que Vuelvo a nacer Dame tu dulzura Cuando estás no tengo dudas Que en tus brazos otra vez Vuelvo a nacer Siempre te soñé Como te ves No puedo creer Que te encontré Dame tus momentos Regalame un beso lento Dirán no ves que por ti Vuelvo a nacer Abra farati Y vuelvo a nacer Dame tu alegría Cada uno de tus días Solamente por tu amor Vuelvo a nacer Siempre te soñé Como te ves No puedo creer Que te encontré Que te encontré Está maestrito Pero nuestro es infinito Juntos volvemos Juntos volvemos Amor A nacer A nacer Por ti Por ti Vuelvo a nacer Amor 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 Gracias por ver el video